En el video de hoy te voy a estar hablando de la fijación del nitrógeno que tenemos en el aire hasta que llega a estar disponible en el suelo para que lo puedan usar las plantas. Durante el invierno solemos cultivar arvejas y habas y no solamente va a ser beneficioso tenerlas en nuestra huerta para cosechar las semillas sino que también van a ser plantas que se van a asociar a nivel de las raíces con un grupo de bacterias para que juntas fijen el nitrógeno en la tierra. Todo este ciclo de fijación del nitrógeno empieza cuando nosotros en la huerta hacemos las siembras de leguminosas. Hoy te voy a hablar específicamente de las habas y una vez que este poroto entra en contacto con el suelo y el agua empieza a alargar las raíces. Después aparecen los cotiledones con las primeras hojas verdaderas y es cuando la planta empieza a fotosintetizar y a desarrollarse. Este crecimiento de raíces cada vez va a ser mayor y es uno de los puntos importantes durante todo este ciclo de fijación del nitrógeno porque a mayor cantidad de raíces vamos a tener muchos más pelos absorbentes que es donde se van a empezar a fijar y a formar todos estos nódulos. A medida que estas raíces van creciendo la planta va alargando sustancias en todo ese ambiente donde se encuentra la raíz para empezar a atraer a todos estos microorganismos que se van a asociar junto con la raíz para empezar esta fijación del nitrógeno. Cuando estas bacterias que por lo general son del género Rhizobium detectan todas estas sustancias se empiezan a acercar cada vez más a las raíces hasta que se encuentran con los pelos absorbentes que es la parte más finita de toda la raíz de la planta. La bacteria ya entró en contacto, empieza a ser como un pequeño agujerito y forma un túnel para poder entrar en la planta. Es el primer contacto verdadero que existe entre la planta y la bacteria. Se generan un montón de interacciones para lograr como objetivo final que la bacteria se encuentre bien acondicionada y bien protegida por toda esta raíz. Se van a estar instalando en los pelos absorbentes y uno de los primeros procesos que va a pasar es que esta bacteria va a transformar estos pelos absorbentes a que no generen más toda esa corteza alrededor, esa parte dura y es cuando no solamente va a aumentar el número de bacterias sino que la planta por su lado aumenta el número de células. Y es justo en ese momento cuando se empiezan a formar todos estos nódulos que son como estas pelotitas irregulares que vamos a ver en las plantas de leguminosas cuando las estemos arrancando del suelo. Una vez establecido este nódulo, empieza todo este proceso en donde la bacteria va a captar todo este nitrógeno que está en el aire en donde va a entrar en un proceso bioquímico para llegar a convertir el nitrógeno atmosférico en un nitrógeno disponible para la planta. Por un lado la planta, a través del phloema, le va a estar dando todos los azúcares producto de la fotosíntesis para que la bacteria crezca. Y la bacteria, a cambio, le va a estar pasando todo este nitrógeno para que empiece a desarrollar mayor número de hojas y crezca más rápido. Pero no termina todo ahí. La planta también le está dando un ambiente para que esas bacterias queden bien protegidas. Y esto es muy importante porque vas a ver que durante todo el desarrollo del cultivo de estas habas vamos a tener una primera instancia en donde hay una leve liberación de nitrógeno en el sustrato y cuando se termina el cultivo tenemos un aumento explosivo de la cantidad de nitrógeno que vamos a tener. Todo esto tiene que ver con esta protección que le da la planta a la bacteria. Para que todo este proceso siga su buen camino hay que tener en cuenta las características del suelo. No solamente para que la planta desarrolle un buen sistema radicular y crezca en buenas condiciones sino que también para que las bacterias se puedan desarrollar. En el caso que nosotros tengamos un suelo que sea muy pesado y que vos veas que cuando estás regando el agua se encharca y se retiene mucho nos va a estar dando una señal que a ese suelo no le va a estar llegando buena aireación a nivel de las raíces. Esto es negativo por dos puntos principales. Primero, que el sistema radicular se va a reducir porque le va a faltar la oxigenación los pelos absorbentes se van a estar muriendo y vamos a estar perdiendo toda esta masa de raíces en donde las bacterias pueden empezar a atacar. Por otro lado, si no tenemos buena aireación no solamente va a estar llegando poco oxígeno sino que no vamos a tener nitrógeno. Entonces, por más que tengamos mucha bacteria, mucho nódulo si les falta ese nitrógeno que tiene que venir por la aireación no va a tener ningún sentido y estas bacterias no van a estar creciendo y tampoco van a estar fijando el nitrógeno. Como recomendación, el suelo tiene que estar bien aireado no tiene que retener agua y cuando vos estés haciendo el riego fíjate que el agua se vaya rápido entonces de esta forma vamos a tener buenos espacios para que el aire baje por el sustrato nos lleve el oxígeno para que las raíces puedan respirar las bacterias pero lo más importante es que también esté llegando el nitrógeno. Ese es el punto óptimo para que tengamos una buena fijación de nitrógeno. Ahora te voy a estar hablando de los dos puntos importantes de liberación de nitrógeno a nivel del sustrato. Durante todo el desarrollo de estas plantas de haba vamos a tener este nódulo que va fijando nitrógeno y se lo pasa a la planta pero va a ser muy poquito el nitrógeno que va a quedar a nivel del sustrato y no solamente este nitrógeno va a poder difundir por estos nódulos sino que la planta con algunos exudados que esté sacando el sustrato nos va a liberar un poquito de nitrógeno y es por eso que te voy a recomendar todo el cultivo de plantas de hojas alrededor de las habas. El ejemplo es esta maceta que ahora te lo voy a estar mostrando en un ratito para que veas pero el segundo punto de liberación explosiva y así es como lo llamo de nitrógeno al sustrato lo vamos a tener para el final del cultivo de la planta de habas. Una vez que ya cosechemos las frutas con los porotos las plantas empiezan a deteriorar y es en ese momento que te acordás que te contaba que la planta lo protege con un nódulo que son todas células que quedan rodeando a estas células y las protegen cuando la planta de habas se empieza a morir esa casa que tenía formada de células se empieza a deteriorar y se empieza a degradar. Entonces las bacterias que estaban llenas de nitrógeno por este proceso de fijación van a quedar libres en el sustrato y es en ese momento cuando los microorganismos que tenemos en el suelo atacan a todas estas bacterias que se empiezan a morir y tenemos la mayor liberación de nitrógeno. Ese es el punto que te voy a recomendar cuando ya tengas el fin de los cultivos de leguminosas en la huerta es cuando vos tenés que empezar a poner todas las lechugas todo el perejil todas las plantas de hojas que te gustan porque es cuando vamos a tener mayor cantidad de nitrógeno. Y en este caso tengo una planta de haba que la hice en maceta a propósito para que veas que se pueden tener totalmente en maceta y a su vez estar aprovechando para cultivar otras plantas que más que nada necesiten nitrógeno para que se puedan empezar a desarrollar. La recomendación es que cuando la planta de haba ya tenga un tamaño de aproximadamente unos 30-40 centímetros nos va a estar dando una señal que tenemos buen desarrollo de la raíz y es en ese momento cuando podés empezar a trasplantar plantas de hojas para que empieces a aprovechar el nitrógeno que va a quedar en el suelo. Si bien no va a ser el pico máximo de nitrógeno que vamos a llegar a tener pero lo podés empezar a aprovechar durante todo el cultivo de las habas también puse recultivos de cebolla porque solamente voy a estar usando las hojas en este momento y también le puse unos perejiles por acá y acá viene otra lechuga más y más perejil entonces en una misma maceta podemos tener todo esto cultivado gracias a que tenemos estas bacterias que no solamente ayudan a las habas sino que también nos van a dejar un extra de nitrógeno y lo vamos a aprovechar nosotros con nuestras plantas y esto mismo lo hago directamente en la huerta entre medio de cada una de las plantas de haba voy a estar poniendo las lechugas en este caso y acordate siempre de poner alguna materia orgánica en el suelo porque no solamente va a estar generando nutrición para todas las plantas de habas sino que también van a empezar a ayudar a estas bacterias que van a estar creciendo en el suelo espero que el video te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy gracias a estas leguminosas que con ayuda de estas bacterias nos van a estar dando este nitrógeno extra para que nuestras lechugas crezcan cada vez más grande chau chau chau